...a votación honorable, voten sí o no, aprobado. Emotivo acto en el Centro Universitario Regional Noroeste de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Mao. Se trata del primer concurso de lectura de la provincia Valverde sobre la Constitución Dominicana Infantil. La flautista Silvana Paola dio inicio con el himno nacional. Cientos de personas de los distintos municipios asistieron para animar a los jóvenes de sus respectivas comunidades que habían llegado a la final tras las eliminatorias que finalmente habían quedado en 10 participantes. Fue una iniciativa de la diputada Ángela Poz en ocasión del primer aniversario de la ley 250-12 de la cual es autora. Así que yo lo invito a que leamos por el desarrollo del país, por el desarrollo de los pueblos y por el desarrollo de ustedes mismos. Así que de ahora en adelante la provincia Valverde a leer. Los finalistas leyeron capítulos de la Constitución Dominicana Infantil relacionados a poderes del Estado, símbolos patrios, nación, ciudadanía y derechos fundamentales contenidos en la ley de leyes. La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional. El poder legislativo hace las leyes del país a través del Congreso Nacional. Los jueces son independientes, justos y imparciales. O sea, no favorecen a nadie en particular. El jurado dio como ganadores a Jordán y Lorenzo primer lugar, quien recibió una computadora y premio en metálico, Victoria Gómez segundo lugar, una computadora y Anima Belguioa tercer lugar, una cámara digital. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, mostró su satisfacción por la actividad y aprovechó para anunciar aquí lo que esa institución venía programando durante el año. Las Olimpíadas sobre la Constitución Dominicana Infantil. Que los niños y niñas de las escuelas, de los colegios, aprendan sus derechos y deberes y que sanamente compitan y que de cada escuela escojan un representante. Al acto asistieron los diputados José Francisco Chávez y Joani Guzmán, así como autoridades municipales, educativas y líderes comunitarios. El presidente Abel Martínez dijo que las Olimpíadas darán oportunidad a los estudiantes de escuelas y colegios de todo el país para debatir temas relacionados a contenidos de esta versión de la Carta Magna. Decir entonces que la Constitución Infantil, que los maeños y maeñas, que el Día Nacional de la Lectura y que esta actividad están aprobadas. ¡Aprobada! ¡A votación honorable! ¡Voten sí o no! ¡Aprobada! ¡Apobada! 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 Gracias por ver el video.